En el cine Tonayan, donde ahí te conocí a ti también. Que te caí gordo. Amigos, no es un secreto. Yo ya el otro día se lo comenté a Luis. Ese día llegó Luis y Martín me dijo, te voy a presentar a Jalisco desconocido. Yo también ya te había visto por ahí, que habías compartido que el templo de arena y varias cositas. Pero yo pensaba que era como una página turística más que nada por el nombre. No me imaginaba que detrás de la página había un explorador, así como Martín. ¡Órale! Pues ya llega Martín. ¡Ah, mira, él es Rigo! Él es Luis de Jalisco. Y el Luis así bien, ok. Bien diva. Este güey qué. De hecho, sí me lo dijo Rigo, directamente. No es que alguien me haya dicho, el Rigo dijo esto. Él directamente, güey, la neta me caíste bien gordo, me dijiste. Sí, solamente, o sea, se me hizo un poquito medio sangrón, pues. Pero solamente fue ese día. Ya la siguiente fue la funeraria Martínez del Toro. Martínez del Toro. Donde, no, no es cierto. No, con el liancillo, ¿no? No, fue con el liancillo en Palacio de las Vacas. No, eso fue hasta mucho después. Sí, de ahí creo que siguió la cánada, la extinta cánada. Ahí fuimos y yo saliendo les pregunté, ¿qué onda? ¿Para cuándo la próxima? Que dijeron, no, pues estamos por entrar a una funeraria. Que ese día yo no pude, ustedes se metieron, lo sacaron y fue cuando se armó. Nos cayó la policía ese día. Que les cayó la policía. Pero así prácticamente fueron los inicios de Gori Valdés. No, pues muy bien, mi Rigo. Y de hecho te adaptaste muy bien. Fíjate que yo igual que tú estabas muy nervioso cuando invitó Martín. Es que sí, yo lo sigo Martín como tú dices, viendo como el líder del grupo. Así es. Sí, porque siempre ha impuesto y él decide, bueno, no decide quién se queda, pero si no le caíste a la primera, no le caíste. Entonces yo andaba bien nervioso el día que lo conocí y a mí me invitó a explorar. Yo lo invité primero y aceptó, pero ya que él como que me incluyera como parte del grupo, yo creo que sí pasaron, no sé, unas cinco exploraciones para que pasara eso. Y precisamente el día del Tonayan fue cuando me integré, se puede decir formalmente, al grupo. Estábamos Martín, tú, Jumper, Rush y yo. Éramos los cinco que andamos para todos lados y ahora sí, poco a poco, nos fuimos desafanando todos. Ya casi, casi puede decir que andamos por cada quien por nuestro lado. Sí, prácticamente sí, pero si te fijas, a lo largo del tiempo somos un grupo que ha prevalecido, no como otros de que salen de broncas, ya ni se hablan, o sea, más que nada es que coincidamos, coincidamos, trabajos y tiempos, y se arma otra vez la exploración. Sí, se arma, pues de hecho acabo de ir con Martín hace 15 días a Monterrey.